Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Jacobo Pérez, como lo indica mi documento de identidad. Pertenezco al curso de pensamiento de sistemas, grupo 46, y el día de hoy vamos a hacer el video explicativo de la última fase que consta en las metodologías para resolver y optimizar un sistema. A lo largo de este trabajo hemos venido identificando o desarrollando una serie de estadios donde en diferentes etapas y teniendo en cuenta la situación de la empresa objetivo que fue asignada o que escogimos al inicio del curso, hemos venido desarrollándolos para poder resolver al final la situación problema que tenía esta empresa, que como lo pueden ver en pantalla es IMUSA, y lo que buscamos es integrar cada una de las opiniones, cada uno de los conceptos que aprendimos durante el curso y de acuerdo a la distribución que realizamos en el grupo y también muy importante, basados en la metodología del diseño de sistemas de información, sobre todo en sistemas blandos, en ese estudio, mirar cómo en cada uno de los estadios se desarrolla este proceso para lo último darle solución a la situación problema. Como lo mencioné en el inicio, la organización que escogimos es IMUSA, una empresa que lleva muchos años al servicio de los colombianos, que actualmente o antes de iniciar la pandemia contaba con 23 tiendas, pero a raíz de la coyuntura que vivimos a nivel mundial como lo fue la pandemia, como lo es, porque aún estamos en ella, debió rediseñar toda su estrategia que tenía implementado en su plan de IMUSA Home and Cook. Eran tiendas que tenían distribuidas en el país donde la gente podía ir, escoger los productos y vivir la experiencia IMUSA. Desafortunadamente con las cuarentenas, con el aislamiento preventivo, estas tiendas tuvieron que utilizar una palabra que ha sido muy mencionada en estas épocas de pandemia, que es reinventarse. ¿Qué diseñó? Pues emprender o incursionar en el mundo de las ventas online para que primero los trabajadores no sintieran de pronto una desmejora de sus condiciones laborales y pudiera ocasionar eso otro tipo de situaciones al interior de la fábrica. Y segundo, para poder cumplir sus metas, los objetivos que se trazan año a año. Entonces, esta es la situación que tenemos nosotros considerada como problemas. A lo largo del video van a poder ver cómo cada una de estas estrategias implementadas deben ser muy estratégicas porque podemos encontrarnos con fallas, por ejemplo, en la plataforma de ventas online, que puede disminuir la percepción de calidad y las ganas de un comprador de adquirir los productos IMUSA. Y vamos a ver cómo cada una de estas, cómo esta situación problema se va a ir solucionando a través de primero identificar las causas raíces de lo que estamos estudiando y por último una serie de soluciones que van a permitir a IMUSA poder sobreponerse a esta crisis que está enfrentando por la pandemia. Muchas gracias. Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Edgar Noguera. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Para esta ocasión vengo a hablarles sobre el estadio 2, Construcción y Verificación de Definiciones Raíces. Para estas construcciones, para esta definición raíz, presentamos el tema de la empresa IMUSA que a raíz de la crisis sanitaria se ha visto obligada a el cierre de sus puntos de venta. Estos consumidores serían la empresa IMUSA y sus actores serían el área de mercadeo. El área de mercadeo se haría encargada de reinventarse nuevas estrategias para incursionar en sus ventas. Trata de hallar nuevas formas de vender a través de plataformas virtuales. Esto debido a que sus puntos de venta están totalmente cerrados, causando el paro económico de la empresa IMUSA. También vamos a hablar del área de ventas. Los consumidores serían el área de ventas de la empresa IMUSA y estos son los encargados de generar nuevas formas y nuevas estrategias de venta a través de la plataforma virtual. Pero ellos son los encargados de que los productos que ya se han vendido anteriormente en las plataformas virtuales lleguen a sus destinatarios. Estas personas son las que se encargan de la logística para que dichas ventas sean entregadas a sus nuevos dueños. Esto con el fin de garantizar de que el personal que ha sido adquisitor de los productos de la empresa IMUSA sean completamente satisfacidos en sus compras. Gracias y hasta la próxima. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es John Freddy Calderón. Voy a explicar la fase 5, metodologías para resolver y optimizar un sistema. Bueno, cada compañero va a explicar un estadio. Yo voy a explicar el estadio 3, que consiste en tres verbos. Esos tres verbos se basan sobre las ventas online. Y dice, estadio 3, construyendo los modelos conceptuales. Trae tres verbos, reinventar, pensar y concursionar. Dice reinventar, una plataforma de ventas, nuevas promociones de los productos a vender. Pensar, diseños estratégicos que llamen la atención del usuario. Métodos de pagos y envíos de los productos. Conclusionar, en el mercado de las ventas online. Todo esto se basa sobre las ventas online de la empresa IMUSA. Muchas gracias. 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 Gracias.